Por más que pienso, siempre es lo mismo Estás con ella toda la semana y me das el domingo Yo ya no quiero seguir contigo No soy tu plato de segunda mesa, decidete ahora mismo Sé que la duda te está comiendo No soy tu hobby ni tu puto videojuego Sé que es mi culpa y yo lo acepto Caí en tu trampa y sin querer me fui metiendo Yo no soy la otra que todo lo soporta Yo soy todo lo que quieres tú, me cansé de tus promesas, tu actitud Yo no soy la otra, la que compras con rosas Decídete y si no vuelves No me importa Marilino Kendo, estamos bien Jordi para salvaje Sé que la duda te está comiendo No soy tu hobby ni tu puto videojuego Sé que es mi culpa y yo lo acepto Caí en tu trampa y sin querer me fui metiendo Yo no soy la otra que todo lo soporta Yo soy todo lo que quieres tú, me cansé de tus promesas, tu actitud Yo no soy la otra, la que compras con rosas Decídete y si no vuelves No me importa Quiero que sepas que la vida me enseñó que estoy tan buena Que no merezco un cabrón y estoy cansada Que me pinten cuentos de hadas Yo no soy la otra, hay que todo lo soporta Yo soy todo lo que quieres tú, me cansé de tus promesas, tu actitud Yo no soy la otra, la que compras con rosas Decídete y si no vuelves La verdad si me importa Decídete